La próxima semana, con ese modelito, las fotos. Por cierto, las chicas de S-Show tienen su calendario. Lo voy a presentar. Primera foto, ponme la primera foto. Mes de enero. El calendario de las chicas de S-Show. Próximamente al alcance de todos los que lo quieran. Porque vamos a tener patrocinadores. Y aquí está el calendario 2023. Esa es la foto grupal de todas las chicas de S-Show. ¡Enero! Ella es Gloria. La vacuna, mes de enero. El mes de febrero. ¿Lo quieren ver? ¡Vamos con febrero! ¡Vámonos! ¡Ya se las van a apuntar! Ella es Navila. Vamos con marzo. Pero eso será después de la pausa.